¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Las piernas, patri! ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡Vamos, pato! ¡Patri! ¡Las piernas! ¡Llévatelo justo! ¡Vamos! ¡Las piernas! ¡Vamos, pato! Dale, Pato, ahí, dale Patea, Pato, dale Vamos, Pato Bien, Pato, bien Patea, Pato, dale Patea, Pato, bien No le esperen, no le esperen Dale, dale Vamos, Pato Vamos, Pato Vamos, Pato, dale 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 Vamos, Pato Vamos, Pato Bien, Pato Vamos, Pato Bien, Víctor ¡Vamos! Vamos Yo sigo grabando Con 3.000 de picos No tenía que cortar No, 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 no Gracias A ver A ver Ese me sale entregado De la cosa A ver A ver Vamos, Pato A ver Vamos, Pato A ver A ver A ver A ver A ver A ver